Obligados a conseguir una victoria, así saltará Cruz Azul este sábado cuando enfrente a Monarcas Morelia, un choque de suma importancia para que pueda meterse en zona de calificación. En apariencia será un compromiso a modo, y es que los dirigidos por José Guadalupe Cruz se ubican en el sótano de la tabla general con apenas 7 puntos, que lo tienen sin posibilidades de acceder a la liguilla, además es uno de los peor visitantes con apenas una victoria en 7 partidos. La máquina tiene números regulares en el Estadio Azul, el equipo de Luis Fernando Tena cuenta con 4 triunfos, 1 empate y 2 derrotas en el actual certamen, que lo colocan como el quinto mejor equipo en ese departamento. Actualmente los cementeros se ubican en el sitio 10 de la clasificación con 16 puntos, a uno de Santos Laguna que se localiza en el octavo escalón de la tabla. La última vez que Cruz Azul no calificó fue en el torneo de clausura 2012, lo que le costó el puesto a Enrique Lojitos Mesa. La máquina aún está a tiempo de recuperarse, pero antes tiene que pensar en Monarcas Morelia.